Esa es un super combo 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 Bueno, vamos a ir a todos Buenas noches, muy bienvenidas Vamos a continuar con esta noche Estamos viviendo en los pies En el mes y venimos de aquí Estaba hablando del día de hierro En este bonito programa Vamos a ir con la familia Juárez La segunda publicación Se lidera esta votación Vamos a ir con el tema Uno de los temas Más amistados de la noche Que estamos viviendo En este bonito programa Claro que sí Con mucha dedicatoria Para el amigo Francisco Estaría aquí también Y bueno, para ese amigo Para el amigo Rebe Que bueno, pues también Que estamos alegrándonos Maldese este tema Que lleva mucho ritmo Y mucho sabor Vamos bailando Bailando, cantando Al ritmo Del ritmo El sabor de la copia Vamos con el tema de Tus jefes Y tus jefes no me quieren Vamos a bailar Vamos a bailar Escucha evidencia Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Escucha esta canción ¡Vamos! ¿Para quién? ¿Dónde se me lo pico con él? ¿La mañana se está presente? ¿Y a ti se va a salir de la mañana? ¿Como ahora? ¿Qué se vio a salir de la mañana? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Es la noche problemática? ¿No olvidaste al supo? No, 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 no. 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 No, no, no.